No es la primera vez que llevo y tú no estás Me siento que alguien me quita tus horas y aumenta mi soledad No es la primera vez que cuelgas sin hablar Cuando el teléfono suena ya sé que con ella me engañas Cambias mi amor por una extraña y para ti es una hazaña Mientras que yo sufro en silencio Todos los desprecios que uno a uno día a día No te vas haciéndome cambias mi amor por una extraña Y para ti es una hazaña Mientras que yo sufro en silencio Cada beso que me vas negando y ella de tu boca está robándome No es la primera vez que lloraré por ti Son tantas noches que espero despiertas sabiendo que estás allí No es la primera vez que cuelgas sin hablar Cuando el teléfono suena ya sé que con ella me engañas Cambias mi amor por una extraña y para ti es una hazaña Mientras que yo sufro en silencio Todos los desprecios que uno a uno día a día No te vas haciéndome cambias mi amor por una extraña Y para ti es una hazaña Mientras que yo sufro en silencio Cada beso que me vas negando y ella de tu boca está robándome Cambias mi amor por una extraña y para ti es una hazaña Mientras que yo sufro en silencio Todos los desprecios que uno a uno día a día No te vas haciéndome cambias mi amor por una extraña Y para ti es una hazaña Mientras que yo sufro en silencio Ella vestía su cuerpo sensual Con una ropa bastante informal Y se mojaba los pies esa tarde en el mar Se desprendió la camisa marrón Su pantalón en la arena tiró Qué maravilla desnuda la vida me dio Se entregó a mi amor con más que amor Con un poco de pudor Se abrió Como una rosa fragante Y me inundó con su amor Me juró vivir por mí Morir Si acabara nuestro amor Juró Se acurrujó Se acurrujó entre mis brazos Y me robó el corazón Era verano y la puesta del sol Cuando soltamos la rienda al amor Y nos besamos el cuerpo Del norte es del sol ¿Por qué rumbo se andará? ¿Con quién? ¿Y qué labios besará? ¡Qué fiel! ¿Quién me ha robado la calma? Y sus dos pechos de miel Solo por volverla a ver Yo voy Lo que tengo, lo que soy Lo voy Todo mi ser la reclama Y ella tal vez me olvidó Se entregó a mi amor con más que amor Con un poco de pudor Se abrió Como una rosa fragante Y me inundó con su amor Me juró vivir por mí Morir Si acabara nuestro amor Juro Se acurrujó entre mis brazos Y me robó el corazón Si has decidido a partir de esta noche Que vas a dejarme Es muy posible que tengas en mente A otro querer Decídete a vivir Como los hombres Que dan la vida Y se juegan el alma Por una mujer Y si la duda de todo lo nuestro Me muestra culpable No te detengas Y cierra la puerta Para no volver Decídete No quiero demorarte Que yo me aguanto Las ganas de amarte Por última vez Ella no será mejor que yo Te darás cuenta Pronto notarás al despertar La diferencia Ella no será mejor que yo Porque no sabe Que tu amor se puede terminar Con otra llave Y si una noche te duele la ausencia Y quieres buscarme No pienses nunca que voy a esperarte Como aquella vez Olvídame Que yo voy a olvidarte Tengo el derecho de amar nuevamente Como yo soñé Ella no será mejor que yo Te darás cuenta Pronto notarás al despertar La diferencia Ella no será mejor que yo Porque no sabe Que tu amor se puede terminar Con otra llave Con otra llave Ella no será mejor que yo Porque no sabe Porque no sabe Que tu amor se puede terminar Con otra llave Que tu amor se puede terminar Que tu amor se puede terminar Mirándote a los ojos Puedo descubrir Que sientes algo Por primera vez Te sientes insegura Te sientes insegura Pretendes asumir La firme posición De una mujer Mirándote a los ojos Mirándote a los ojos Yo no sé nada No sé nada de ti Es algo que se siente A flor de piel Ana No te enamores De mí Yo no soy Tu príncipe azul Ni tu caballero Solo soy Solo soy Un hombre Oh Ana No te enamores De mí Yo no soy Tu príncipe azul Ni tu caballero Solo soy Solo soy Un hombre Un hombre Mirándote a los ojos Puedo descubrir Que sientes algo Por primera vez Te sientes insegura Pretendes Pretendes Asumir La firme Posición De una mujer Ana No te enamores De mí Yo no soy Yo no soy Tu príncipe azul Ni tu caballero Solo soy Un hombre Un hombre Un hombre Oh Ana No No te enamores De mí Ana 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 De una mujer De una mujer De una mujer De una mujer Quiero dejar todas las palomas en el cedro de tu alma Y todo el beso en tus pies Que dejes de mirarme burlón Sé que te estoy dando poco y mucho te pediré Sé la nube sola en mi pradera Seré tu querido verde y serás sombra en mi mitad Y si ves que mi verde se quema Llueve tu llorosa pena Y el verde nuevo se hará Y que no te vayas un febrero Detrás de aquella bandada Azabache hacia el pinar Quiero ser también dueña del cielo y un pinar Pero es preciso que me enseñes a volar Hazte sol cercano en la distancia Hazte en el recuerdo un leño y quémate en mi interior No quiero tener más noches frías Ni poder tan solo en sueños Despertarme junto a vos Que tengamos alrededor nuestro Quien berré nuestros nombres Y mucha sombra por dar Y cuando lleguemos a la tierra Únete conmigo en sabia Así haremos sombra igual Y que no te vayas un febrero Detrás de aquella bandada Azabache hacia el pinar Quiero ser también dueña del cielo y un pinar Pero es preciso que me enseñes a volar Quiero ser también dueña del cielo y un pinar Pero es preciso que me enseñes a volar Quiero ser también dueña del cielo y un pinar Quiero ser también dueña del cielo y un pinar Quiero ser también dueña del cielo y un pinar ¿Qué puedo hacer ahora que estoy sin ti? Dime qué vas a hacer Eso quiero saber Intentar olvidar Y seguir yo que sé Seré fuerte mañana El hombre más fuerte ¿Y tú qué harás si no puedes dormir? Dime qué le dirás A la gente de mí Todo acaba entre dos Y el recuerdo vendrá Solamente un momento y se irá con el viento Cuando soñaba contigo en mi casa Y aparecías vestida de rosa Cerca de mí te sentías segura Sin tus problemas, sin mis locuras Como una estrella brillante eras mía Y me atrapabas en tu fantasía Todo era mucho más fuerte que el fuego Mesa de amor Mesa de juego Te odio y te amo Día y noche te llamo Salgo a buscarte y jamás tengo suerte Pero estoy solo y me siento vencido Yo que he jugado Y hoy te he perdido Y hoy te he perdido ¿Qué puedo hacer? Si era ser trágico ¿Qué puedo hacer? Y me siento una víctima Solo sin ti Siempre pensando Cuando parábamos todas las horas Porque el amor no admitía demoras Cuando vivíamos una novela Vuela mi mente, mi mente vuela Cuando los dos compartimos la almohada El mismo sol, la misma madrugada Todo era mucho más fuerte que el fuego Mesa de amor, mezcla de juego Todo acaba entre dos Y el recuerdo vendrá Solamente un momento Y se irá con el viento Cuando soñaba contigo en mi casa Y aparecías vestida de rosa Cerca de mí te sentías segura Sin tus problemas, sin mis locuras Cuando parábamos todas las horas Porque el amor no admitía demoras Cuando vivíamos una novela Vuela mi mente, mi mente vuela Cuando los dos compartimos la almohada El mismo sol, la misma madrugada Todo era mucho más fuerte que el fuego Mesa de amor, mezcla de juego Surge tu voz de la noche callada Nombrándome las cosas que nombraba Mientras el mar besa una playa ajena Yo busco en vano tu nombre entre la arena Yo busco en vano la luz de tu verano Y aquellas noches anchas bajo el cielo Cuando tu piel se acostumbró a mi mano Y mi frente a la sombra de tu pelo Y hay tanta adolescencia apresurada Y tanta soledad arrepentida Que estás aquí Y aunque no estás conmigo Vuelvo a encontrar Tu corazón amigo Junto a las cosas que tocó tu vida Y hasta en el cielo la cruz del sur evoca Antiguas alegrías que se han muerto Y el faro al sur es una estrella rota Que nombra la vigilia de algún puerto Y hay tanta adolescencia apresurada Y tanta soledad arrepentida Que estás aquí Y aunque no estás conmigo Vuelvo a encontrar Tu corazón amigo Junto a las cosas que tocó tu vida Hace mucho tiempo Aquí en este lugar El camino era Tan solo galopar El desierto y su soledad Nadie los podía cruzar Pero el tiempo va sin parar Y el progreso nos alcanza ya Ya cambió Ya cambió Mi caballo es de acero hoy Ya cambió Ya cambió El desierto El desierto Amarillo, amarillo Es el color que te alumbrará Amarillo, amarillo Es el color que te alumbrará Un lugar tranquilo Un lugar tranquilo con tu bar Que encontrarás Y por un río amarillo Hasta él has de entregar Río amarillo Dime nena ¿Qué haces allí? Bailando sola en tu cuarto Mientras yo aquí arriba Oigo música sonando Oigo tu cuerpo vibrando Y me consume el deseo Que seas mi amiga Oh, querida Oh, querida Oh, querida Estaremos muy juntos Y forjaremos un mundo De cariño y de bondad Oh, cantidad Vivamos en este ensueño Y así seremos los dueños De volverlo realidad Oh, Señor Oh, Señor Mi Señor Cuida nuestros días Alumbra nuestra vida Muéstrame el sendero Muéstrame el sendero Que tu amor nos guiará Aleluya Mi Señor Sweet Caroline Hay un sol en tu vida Sweet Caroline Nuestro amor perdurará Su, su, le, mon Su, le, su, le, su, le, mon Su, su, le, mon Su, le, su, le, mon Me nació este amor Sin que me diera cuenta yo Tal vez el miedo no dejó Que apareciera Y me creció este amor Alimentándose en el sol De los amaneceres De puertopoyenza Y no me animé a decirte nada Y no me animé a decirte nada Pánico porque me rechazarás Como una semilla Que no puede ver la luz Que no puede ver la luz Y te esperaba Y te esperaba Y tu mirada se clavó en mis ojos Y mi sonrisa se instaló en mi cara Y se esfumó en mi cara Y se esfumó la habitación Y se esfumó la habitación La gente y el miedo Se escapó por la ventana Y se esfumó en mi cara Llamándonos en una carretera Y sorprendió la luz Del nuevo día Como a dos jóvenes adolescentes, tu mano húmeda sobre la mía, te nació este amor. Nuestros cuerpos festejaron juntos, ese deseado y esperado encuentro, y un sol muy rojo te guiñaba un ojo, mientras se disfrazaba de aguacero. Y sin dormir nos fuimos a la playa, y nos besamos descaradamente, alucinando al gordito de gafas, que fue corriendo a cambiarse los lentes. La 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 la... Nació la sombra de un árbol en flor, junto a la loma, al arroyo, el trigal, fue el niño dueño del aire y del sol, y el campo era su inmensidad. Creció en un mundo pequeño y feliz, era su magia la lluvia y la voz, que en el silencio de un día estival, decía la estrofa de una canción. Aprendió que vivir cada día es salir a buscar. La esperanza, el trabajo, la pena, el amor, la amistad, aprendió a vivir. Un día cualquiera llegó a la ciudad, y la ciudad se quedó con su amor, él trajo el aire más puro y su paz, y la ciudad le enseñó otro sol. Hoy que se ha ido, hoy que no volverá, junto a su casa y un árbol en flor, el cielo es campo y es inmensidad, y en el silencio lo encuentra Dios. Y en el silencio lo encuentra Dios. Y en el silencio encuentra a Dios Tú y yo, por siempre unidos así, así y así Así, olvídate del tiempo, sabes bien que el mundo no lo mueve El afán del oro y de riqueza, pega fuera de tu puerta el desaliento Y quizás así olvidas tu tristeza y verás tan solo la nobleza Es mi amor sincero y tan profundo Corta el hilo del teléfono y deja fuera el mundo Imagínate un sitio para nuestra fantasía Imagínate un sitio donde toda esa armonía Lo tengo aquí, es para ti Imagínate la dulce sensación que da el vino Un beso en el que ves más claro tu destino Porque mi amor es tuyo Tú y yo Tan lejos del mundo y el tiempo Así olvidas tu tristeza Y verás tan solo la nobleza En mi amor sincero y tan profundo Corta el hilo del teléfono y deja fuera el mundo Imagínate un sitio para nuestra fantasía Imagínate un sitio donde toda esa armonía Lo tengo aquí, es para ti Imagínate la dulce sensación que da el vino Un bendigo en el que ves más claro tu destino Porque mi amor es tuyo Porque mi amor es tuyo El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos El amor no lo reflejo como ayer En cada conversación En cada conversación, cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo Se impone siempre un pedazo de razón Pasan los años Pasan los años y como cambia lo que yo siento Lo que ayer era amor Se va volviendo otro sentimiento Se va volviendo otro sentimiento Porque años atrás tomar tu mano Robarte un beso Sin forzar un momento Sin forzar un momento Formaban parte de una verdad El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos El amor no lo reflejo El amor no lo reflejo como ayer En cada conversación, cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo de temor Vamos viviendo, viendo las horas que van muriendo Las viejas discusiones Se van perdiendo entre las razones A todo dices que sí, a nada digo que no Para poder construir La tremenda armonía Que pone viejos los corazones El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos El amor no lo reflejo como ayer En cada conversación, cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo Se impone siempre un pedazo de temor Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento Lo que ayer era amor Se va volviendo otro sentimiento Por si te importa, quiero que sepas que no he muerto todavía La alegría Que a veces siento algo tan parecido a la alegría Sigo viviendo y me gustan las miradas de otros hombres Ser mimada, ser amada Por si te importa Yo reconozco que hay momentos que te extraño Y cuando pienso que no dormiré en tus brazos Me desespero porque siento más que nunca que te quiero Por si te importa Aunque te mienta nada más que para herirte Aunque yo juegue a olvidarte y destruirte Te sigo siendo eternamente fiel Por si te importa Yo te confieso que hay momentos que te odio Y que deseo que te vayas al demonio Todos los momentos que he vivido y he sufrido Y he amado a tu lado Por si te importa Yo reconozco que hay momentos que te extraño Y cuando pienso que no dormiré en tus brazos Me desespero porque siento más que nunca que te quiero Por si te importa Aunque te mienta nada más que para herirte Aunque yo juegue a olvidarte y destruirte Te sigo siendo eternamente fiel Te sigo siendo eternamente fiel No, 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 no No, 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 no Me encerró y me llevó a la ciudad En el circo me enseñaron las piruetas Y yo así perdí mi amada libertad Con forma te merecía un tigre viejo Nunca el techo y la comida han de faltar Solo exigen que hagamos las piruetas Que a los hijos podamos alegrar Han pasado cuatro años de esta vida Con el circo recorrí el mundo así Pero nunca pude olvidarme del todo De mis bosques, de mis tardes y de mí En un pueblito alejado Alguien nos cerró el candado En una noche sin luna Y yo dejé la ciudad Ahora piso yo el suelo de mi bosque Otra vez el verde de la libertad Estoy viejo pero las tardes son mías Vuelvo al bosque Estoy contento de ver Lala... ¡Sobody! La, 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 la... La, 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 la...